Música Porque yo porté mis alas y al viste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, un unido y olvidado Y otra mano me traicionó, un fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarte Abandonaba quedarte Me volviste en el cáncer Que me ha volado en un cielo Y desabierta tu cámara Abandonaba quedarte Abandonaba quedarte Y desabierta tu cámara Abandonaba quedarte Y desabierta tu cámara Y desabierta tu cámara Y desabierta tu cámara Y desabierta tu cámara La primera vez que ofreces para que yo aquí me quede Pero si no me olvidaba, ¿qué ganaría? Porque un día puede o será Yo no vuelvas a buscarme No vuelvas a quebrarte De tu alivio se me cansé Y a volar a otro cielo Y me abierta tu casa Y de tu alivio se me disturbía Pero sentíme ¡Gracias! ¡Gracias!